El municipio de Tame es uno de los primeros municipios del departamento de Arauca que completa el 70% de gas domiciliario, solo faltaría el 30% para tener cobertura total de esa localidad. Si señor, en un esfuerzo entre departamento, municipio de Tame, Ecopetróleo, el Educto Bicentenario y aparte del esfuerzo de la empresa Keops como operador elegido en el municipio de Tame, pues hoy ya se logra terminar una segunda fase del proyecto de masificación, el cual está dando servicio a 1.650 usuarios. Esto es un avance para un total de 7.000 usuarios que en este momento cuentan con el servicio de gas en el municipio de Tame. La iniciativa del gas domiciliario para el departamento de Arauca inició en el primer gobierno de José Facundo Castillo Cisneros como gobernador de Arauca. Un esfuerzo que nuestro gobernador Facundo Castillo desde su primer periodo de gobernador ha dado y dio ese gran paso para poder traer la masificación del gas en el departamento. Se le están viendo unos frutos grandísimos y por ello hoy cuenta el municipio de Tame con el 70% de usuarios conectados a este servicio. Es importante mencionar, Carlos y a toda la audiencia, que los operadores también entran a hacer una parte fundamental porque ellos ponen unos recursos de su propio pecunio para construir las redes principales y todas las redes para llevarle gas a cada una de las viviendas. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, manifestó que el usuario cancela es la red intradomiciliaria. ¿Qué es lo que paga el usuario cada vivienda que quiera hacerse al servicio? Paga el valor de la intradomiciliaria desde la red que va por la calle hasta la estufa de gas. Ese valor lo paga cada usuario o en su defecto es subsidiado por Ecopetrol o Leucto Bicentenario o es subsidiado por el departamento o los municipios con recursos de regalías, que es la fuente de financiación que más se tiene. Este esfuerzo grande de estos factores que se dieron en el convenio, se vieron esos resultados y hoy tiene Tame 7.000 usuarios, son 7.000 familias que están gozando con este servicio. Con el gas domiciliario en el departamento de Arauca, disminuye los costos en los diferentes hogares. Que disminuye los costos para los hogares porque hoy tenemos unos precios de cilindro que oscilan 67.000 pesos por cilindro y de acuerdo a lo que manifestaban algunos usuarios en Tame, pues llegan a pagar 15.000, 20.000 pesos mensualmente por este servicio. Según el jefe de la cartera de infraestructura, los operadores del gas siguen extendiendo redes en el municipio de Tame. Pues los operadores siguen en su área de poder tener redes en todo el municipio y como ellos son quienes ponen los recursos para ampliar las redes, pues seguirán ampliando redes en la medida de sus posibilidades. Pues también se busca a través de Ecopetrol y oleoducto vivo, pues ayudar a apalancar estos costos de intradomiciliaria. El costo que asume cada usuario es tratar de apoyarlo tanto por el municipio, por la gobernación, oleoducto vivo o Ecopetrol. El funcionario aseguró que se busca es que los extractos 1 y 2 puedan contar con el servicio de gas domiciliario. Y poder que esas familias de estratos 1 y 2 puedan contar con el servicio de gas, porque según lo que decían los operadores en Tame, muchos usuarios de estratos 3 y en adelante, pues ya hay comerciales, ya tienen con el servicio, ya tienen el servicio de gas, que eso lo lleva a un 70% de los usuarios conectados. En la cuna de la libertad, solo falta un 30% para completar la cobertura total en esa localidad. Queda en el municipio Tame un 30% de usuarios, estamos hablando de un promedio de 11.000 usuarios, ya tenemos conectados 7.000, es el municipio que inició este proceso y ya hoy se están viendo sus frutos. Vemos como también a través de ese esfuerzo gobernación, municipio, operadores y Ecopetrol y oleoducto vivo, ya se está haciendo proyecto de masificación en Saravena, ya tienen alrededor de unos 2.000 usuarios conectados. Sin embargo, pues este es un trabajo que hasta ahora debe llegar como a 3.500. El secretario confirmó que también se dio inicio en el municipio de Saravena en extender las redes del gas domiciliario. Pero lo importante es que ya se inició en Saravena y pues hay noticias que estamos trabajando y esa es una, lo que ha, las directrices que ha dado el gobernador Facundo Castillo, desde su inicio de gobierno Construyendo Futuro, acelerar el proceso para poder tener más gas en todos los municipios del departamento. En estos momentos se encuentran en análisis los acuerdos para firmar el convenio del gas domiciliario con otros municipios. Hoy estamos a tortas, estamos afinando ajustes entre Ecopetrol, Bicentenario y municipios para poder firmar esos acuerdos de gas que podamos entregarle gas a los demás municipios del departamento. El municipio de Tame es uno de los que le puso el pecho a la brisa para extender las redes del gas domiciliario antes que finalice el presente año. El municipio de Tame es uno de los que le puso el pecho a la brisa